Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Si, si, yo se que se estan preguntando Ered Barcoy, porque estas con bata como Ricky Ricón Pero bueno amigos, lo que pasa es que el dia de hoy Es el estreno de la pelicula Barbie Y si no han visto la premiere, se las dejo aqui arriba para que vayan a verla Y el dia de hoy, 20 de Julio, se estrena en México Voy a llevar a mi esposa y a mi bebecito Nathan Asi que amigos, el dia de hoy no seré Ered Barcoy El dia de hoy seré Ken Que, 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 porque se me quedan viendo asi Bueno, pues para que me crean, ya estoy preparando mi outfit Para ir a ver la pelicula junto con mi familia Asi que ya lo veran, quédense en este video Vamos a comenzar Listo amigos, ya nos cambiamos Vean, ya traigo el peinado del Ken A ver, que dicen Ahorita les enseño ya mi look completo Pero recuerden que hoy no soy Ered Barcoy Hoy soy el Ken Y ustedes se preguntaran Ered, por que estas en el estudio? Bueno, Michelle ya sabe Por supuesto que le di la noticia De que vamos a ir a ver la pelicula de Barbie Yo estoy aquí porque estoy grabando unos Tik Tok Y tambien estoy grabando para aqui, para el canal Asi que amigos, bueno, ya esta todo listo Por cierto, me puse esto amigos Pero, no se ustedes que dicen Pero creo que ya es demasiado, no? Creo que la verdad No me voy a atrever a salir con esto Pero, no lo se amigos Todo sea por la esposa Asi que si hay algunas personas que dicen Ered Barcoy, que ridículo A la esposa la quiero consentir el dia de hoy Que tal si saliendo de la pelicula dice Voy a buscar mi Ken No amigos, su Ken lo tiene en casa Asi que vale la pena Asi que tranquilos Con sus comentarios Para aquellos que dicen Que ridículo Pero bueno amigos Pues vamos a continuar Para mostrarles como fue El estreno de esta pelicula Pues amigos Ya vamos en el carro Y acá viene La Barbie Michelle Y mi bebecito Esta llorando Por su mochila Por sus carros Por sus juguetes No podemos llevar tantos juguetes Si el quiere llevarse todos Pero que creen Esta lloviendo Y creo que veamos muy playeros Pero no importa amigos Todo sea por ver la pelicula De Barbie Asi que vamos Y bueno amigos Ya estamos aqui En un parque Porque les quiero mostrar El look que tenemos El dia de hoy Para ver la pelicula Y amigos Esta lloviendo Y Nathan ya esta usando Su impermeable Vean nada mas Orale A ver Nathan Y amigos Quiero presentarles A Barbie Michelle Vean nada mas Que guapa Asi que amigos Les vamos a mostrar El look Que traemos Para ver la pelicula Estan listos Bueno pues Les dejo Aqui El look Música como vieron ahí la sesión ya dejó de llover y a ver mi amor que barbie barbie princesa y yo vengo como que en playero y como que aquí en la ciudad no más no porque está lloviendo pero bueno amigos todo sea por ver la película que en citó de lluvia hay a ver el bebé de barbie que yo tenía se llamaba tome pues viene de tencito tome ahí no están las hormigas no este ya híjole no se les subieron ahí está ni tan piso un piso un este un nido de hormigas y esperemos que no se les suban a ver no no pasa nada no es que se suben las hormigas y va a llorar el quencito listo amigos ya estamos en la plaza y vamos hacia el cine y aquí viene el buen ney tan bueno amigos ahorita les mostramos ya que estemos en el cine verdad ok listo amigos ya estamos en un baño a familia ya casi vamos para el cine pero venimos aquí porque los zapatos y el moño se averiaron miren ahorita con el lodo que estábamos entonces vamos a limpiarnos los zapatitos para estar listos para la película mi amor cuáles son tus expectativas para esta película espero que estén muy parrón y que valga mucho la pena si ya vimos que no dura mucho amigos dura 119 minutos al final les vamos a decir que nos pareció sin espoilear vale entonces ahorita les decimos y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video